y ganar más pero los que son líderes con espíritu de dueño cuando hablo de dueño no digo de ser adueñarse de las cosas de tener el corazón involucrado en lo que Dios te mandó a hacer hará que todo lo que hagas prestes el mayor esfuerzo Dios te asocia contigo y dice ya no estará la bendición, la maldición del huerto, sino la bendición de la redención de la cruz, y cuando tú tocas algo con esfuerzo, Dios te quita el sudor y lo que a otros les cuesta años de frustración de trabajo, de tristeza Dios dice, en meses yo haré crecer lo que toques, prosperarás lo que tú toques con la mano donde pises será bendición donde empujes, yo empujaré contigo, dice Dios he aquí Josué, todo lo que emprenda será próspero ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieren esa bendición? que todo lo que toque les vaya bien la la unga se puede hacer la gran edad aunque los religiosos digan es que el satanán vamos a ir mi última es bueno porque sacaron el dinero es porque sabes que vive bajo la redención de la cruz no te tendría que costar años no te tendría que costar años La Biblia dice que él, miren, miren, uno de mis, de nuestros hijos, Pragan, está estudiando cine. Y a él le dijeron que no se trata tanto de estudios, sino de conexiones. Que tú puedes tener muchos estudios, pero si no estás conectado con un director de Hollywood o con alguien de la industria, lo más probable es que sea un estudiante más.